Hola amigos, en este video os voy a mostrar como he hecho un generador solar, como estos que habéis en la pantalla transportable para llevarlo donde necesitemos energía, que podamos cargarlo en casa, enchufándolo a la luz o utilizando un panel solar nos va a proporcionar salidas tanto de 5 voltios para cargar el móvil, como de 12 y de 220 en alterna para poder enchufar cualquier otro electrodoméstico y lo mejor es que vamos a utilizar baterías de portátiles viejos y reciclarlas la batería de los portátiles digamos antiguo, los más modernos no usan este tipo de baterías de ion litio porque son más gruesas, pero la cosa es que las baterías de los portátiles están compuestas por varias celdas de batería del tipo 18650 normalmente si una se estropea toda la batería deja de funcionar, pero el resto son funcionales en verdad lo que vamos buscando son estas celdas y da igual de donde las consigamos no la mayoría las saqué de portátiles viejos propios y de amigos hasta la cogida el punto de limpio de la oficina, pero también valen patinetes o hoverboard que se suele pasar más o menos lo mismo que la de los portátiles y además traen muchas más o también suelen traer las baterías de taladros o herramientas y si vemos que no tenemos suficientes otra acción es buscar packs de baterías recicladas en Ebay se venden en lotes más o menos grandes y suelen venir entre un rango de capacidad que suele ser indicada en cada celda lo que nos va a ahorrar el trabajo cuando tengamos la batería, en mi caso de portátiles, hay que sacar las celdas y no hay otra forma de hacerlo que rompiendo la batería o mejor dicho en la carcasa de plástico en donde están pero cuidado, se tiene que hacer sin dañar las celdas del interior sin romperlas ni abollarlas, esto es importante porque incluso se podrían incendiar o estallar no es broma, así que cuidado vienen unidas a unas tiras de níquel y hay que separarlas no hay forma buena de hacerlo, cada cual que lo haga como pueda yo me ayudo de unos pequeños alicates para ir arrancando las tiras y ir separándolas primero arranco los cables de las conexiones y con la ayuda de los alicates tirando, haciendo palanque y con un poco de paciencia van saliendo para luego tirarlo a la basura y no cortarme voy dejando las tiras de níquel que voy sacando o las cintas adhesivas en la carcasa también hay que tener cuidado aquí porque al arrancar las tiras pueden quedar esquirlas metálicas muy puntiagudas y afidadas que nos pueden cortar las baterías tienen su propio BMS que si queréis se puede utilizar para otras cosas y normalmente este trae un termistor para controlar la temperatura que puede ser interesante con el acopio hecho de las baterías lo que queda por hacer es limpiar los polos realizarlos para prepararlos para las soldaduras quitarlas de esquirlas y restos de metal y que hagan un buen contacto yo lo hago con una dremel pero también se puede hacer con una lima de metal fina solo será un poco más cansado cuando están libres de esquirlas y limpias hay que comprobar pila a pila si funcionan y medir su capacidad lo podemos hacer colocándolas en un cargador y viendo si cargan o con un polímetro hay que desecharlas que no carguen, se calienten al cargar o que igualmente se descarguen solas si tienen un voltaje menor a 2 voltios presentarán un voltaje muy bajo y el cargador no las detectará algunas se pueden recuperar utilizando una fuente añadiendo un poquito de carga pero si como yo no tenéis una fuente podemos hacerlo juntando los polos positivo con positivo negativo con negativo de otra que esté en buen estado y cargarla esto hace que la celda con voltaje bajo adquiera un poquito de carga y que el cargador la reconozca yo lo hago juntando ambos polos con un cable agarrado con una goma elástica para que haga contacto se mantiene así un minuto, unos segundos y se prueba con el cargador si no funciona se puede intentar un par de veces más si esto no vale la batería no va a funcionar y hay que desecharla pero si si funciona esta batería hay que vigilarla, ver que no pierde carga con el tiempo, que su voltaje no cae o se calienta demasiado en la carga no todas las pilas que encontremos que cargan y mantienen la carga se pueden utilizar hay que medir su capacidad esto es, la energía que son capaces de almacenar que en este caso se mide con miliamperios hora si están nuevas suele ser de entre 2600 y 3500 miliamperios hora como se trata de baterías usadas no vamos a encontrar esas capacidades pero nos valdrán todas las que tengan más de 1700 hasta 1500 las podemos utilizar pero no es recomendable ya que prácticamente menos del 50% de su capacidad la han perdido para medir la capacidad hay varios aparatos bastante baratos así como el que tengo yo o incluso otros más baratos pero tienen el problema de que solamente miden la capacidad de celda en celda medir la capacidad puede llevar varias horas porque en definitiva lo que hacen es medir el tiempo que tardan en descargarse con una resistencia conocida este que empecé utilizando yo no vale más de 5€ utiliza una batería como alimentación, la de la izquierda y la otra a la que se va a medir con los botones se puede elegir las unidades, miliamperios hora, milivatios hora, el voltaje de descarga y se puede usar una fuente externa en lugar de otra batería no está mal por su precio pero por eso solo se puede testear una batería y como conseguí más de 80 tuve que comprar otro más caro pero más cómodo, para 4 también hay otros más baratos que han mido más de una a la vez pero yo me decidí por este porque también es cargador y tiene más opciones como el medir la resistencia interna de la batería para hacerlo hay que seleccionar North Test con el botón de Mode y la corriente a 1A con current bueno pues hay que medir la capacidad de todas las baterías que tengamos que no hemos desechado porque no cargan o tengan algún defecto como he comentado antes apuntamos la capacidad de la batería para poder identificarla luego y también la apunto en un documento de texto con esto nos podemos hacer una idea del número de pilas con capacidades que podemos utilizar y también el voltaje de salida que va a tener nuestra batería que teniendo en cuenta los invensores podemos hacerlo de 12 voltios o 24 voltios esto es 3 o 6 celdas en serie respectivamente con 24 voltios ganamos menos amperaje para la misma potencia cuando tengamos todas marcadas estamos preparados para ensamblar la batería en nuestro caso vamos a hacer 3 packs o paquetes de batería que colocaremos en serie para obtener una tensión nominal de entre 10.8 y 12.6 porque vamos a considerar que la pila se ha descargado con 3.6 voltios y se encuentra totalmente cargada con 4.2 pero no podemos colocar las pilas como queramos para ello hay que ir a la URL como esta podemos buscarla en el navegador yo la dejaré por ahí que nos va a ayudar a colocarla de forma óptima lo primero como comentaba antes tengo un archivo de texto con todas las baterías así que lo copio separado por coma en la URL que hace tiempo que no se actualiza vamos a la parte izquierda y damos sobre el botón del icono del martillo packer nos pedirá que pongamos las capacidades de nuestras celdas separadas con comas en mi caso solo las pego si no hay que ir poniéndolas de una en una le damos a add cell en la siguiente vista hay que indicar el número de celdas en serie en nuestro caso 3 en el campo capacidad indicamos el número de pilas que tendrá cada pack en mi caso 24 y aunque hay más opciones con las que podéis experimentar vamos a generate pack y con esto nos dará la información de la batería los vatios hora, la capacidad total, el voltaje nominal que ha descartado y no vamos a utilizar y tiene una opción para poder marcar las que han sido colocadas que está bastante bien estamos preparados para armar la batería recomiendo estos holders o soportes para colocarlas están bastante bien porque se colocan fácil dejan un espacio entre las celdas que ayuda a la disipación y quedan colocadas para poder soldarlas con tiras de níquel hay de varias disposiciones de cantidad de pilas a alojar y se pueden enganchar entre ellas para ampliarlas en mi caso las que utilicé son de 3x5 y luego añadidos más en los laterales de los pads de ahí consigo que sean 24 con la ayuda de estos soportes montamos cada pack teniendo en cuenta que van a estar en serie así que ponemos los paquetes de los extremos con polaridad positiva hacia arriba y el del medio hacia abajo cuando estén todas en su lugar correspondiente le ponemos la otra parte de los soportes la batería va tomando forma lo que queda es ir soldando cada paquete lo mejor para soldarlo es utilizar tiras de níquel y un soldador de punto yo me fabricé un soldador de punto con un transformador de un microondas solamente para este proyecto os dejo el enlace por ahí hacerlo así es lo más cómodo y rápido si no os queda más remedio se pueden soldar con estaño pero no es recomendable o eso dicen mejor hacerse con un soldador de punto de aliexpress utilicé unas tiras de níquel de 3 filas que es lo más cómodo y pues eso soldamos cada pack aseguramos antes de empezar que tienen la polaridad correcta después con el soldador de punto utilizando las tiras uno de los packs y ya estaría terminada pues no no está terminada y esto es muy importante hay que ponerle un BMS un BMS viene de la sigla en inglés de sistema de gestión de batería y como su nombre indica será el responsable de controlar que no haya sobrecarga o sobredescarga una descarga muy rápida hay que tener en cuenta que sin él la batería se cargaría literalmente hasta estallar o se descargaría hasta quedar inutilizada esto sería lo que hace uno básico pero también hay BMS balanceados que se encargan de gestionar la carga y equilibrar el voltaje entre las celdas eso hace que la carga sea más eficiente y prolonga la vida de las baterías aunque según he leído se puede utilizar uno básico con balanceador externo que es mucho más eficiente también hay BMS realzados que ofrecen además funciones inteligentes y mayor control del sistema de batería y por supuesto son más caros a tener en cuenta también es que pueden tener los terminales de carga independientes de la descarga o tenerlos en común o sea que cargue por los mismos terminales por donde se descarga para elegir el que más nos convenga hay que mirar esto además de las celdas en serie que va a tener y el amperaje de salida en mi caso es uno de 3S para 3 celdas en serie 100 amperios balanceados y necesariamente para este proyecto la carga y descarga común por lo que veremos más adelante voy a colocar el BMS en un lateral y hacer las conexiones intento no soldar sobre las celdas y darles mucho calor así que sueldo los cables a tiras de níquel como en los puntos intermedios el BMS solamente tomará muestra de la tensión y no pasará una corriente significativa no hace falta unos cables gordos pero para la salida utilizo unos cables gruesos porque por ahí si pasará corriente protegemos los contactos con cinta VGA esta amarilla que sirve de aislante eléctrico y térmico porque resiste altas temperaturas la más ancha más rápido será ponerla como colofón para que quede bien aislada y empaquetada la meto en un tubo termo retráctil del tamaño de la batería hay que poner uno en el que la batería pueda entrar bien pero sin que quede exageradamente holguero al cortarlo la verdad que dejé mucho sobrante tendría que haberlo cortado más al tamaño de la batería con un par de centímetros de más por cada lado solamente con un secador de pelo como hice yo con una pistola de calor se queda justo y perfecto con todo empaquetado y así con aspecto de batería eso sí si utilizáis la decapadora hay que tener cuidado de no quemarlo porque da mucho calor vamos a hacer uso de un controlador de carga solar MPPT que se encargará de cargar la batería ajustando voltajes para pasar de forma óptima la energía del panel a la batería lo podemos encontrar en Aliexpress son bastante baratos tenemos que fijarnos en el amperaje y el voltaje que normalmente estos son para 12-24 voltios de voltaje de batería y el amperaje que dependerá del número de paneles este que tengo es de 20 amperios para poner 288 vatios en paneles aunque el que tengo es de 100 vatios que dudo que los dé el controlador tiene unas clemas para conectar los cables del panel solar otras para conectar la batería y una tercera como salida de 12 voltios para configurarlo hay tres botones uno de los settings para hacer a los menús de más o aumentar y menos o disminuir que también conecta o desconecta la salida de 12 voltios al conectar la batería la pantalla mostrará el voltaje si éste activa la salida y si se está cargando el botón del menú el de la izquierda nos mostrará la tensión de flotación esto es el voltaje que considerará que está totalmente cargada si queremos modificarla hay que pulsar el menú unos segundos el display parpadeará y con los botones más y menos podemos cambiar los valores es posible que el rango de algún menú no esté en el que deseamos así que tendremos que poner el más aproximado la siguiente pantalla del menú indica el voltaje mínimo que debe alcanzar para activar la salida de 12 voltios funciona como un ciclo de estéresis con el menú 4 que es el voltaje para desconectarla si baja de él esto es para proteger la batería el menú 5 se utiliza para determinar cuando se activará la salida si por ejemplo ponemos una hora cuando pase una hora de que no reciba energía del panel solar se activará en mi caso está 24 horas o sea siempre el último menú muestra un B01 o B02 que es el tipo de batería esto hay que mirarlo en el manual de nuestro controlador y mejor asegurarse de que pueda ser de litio este que tengo B01 creo que es de plomo ahora hablemos del panel solar tengo este panel de 100 vatios a 12 voltios que es flexible e impermeable me costó unos 50 euros la verdad que es un poco grande para transportarlo y se hace incómodo pero naturalmente se puede poner otro respetando el voltaje y la tensión o incluso poner varios en paralelo con lo que tendríamos la misma tensión y más intensidad o en serie con lo que aumentaremos el voltaje de salida con la misma intensidad que uno solo como parámetros más importantes para definir el panel es más destacado la potencia máxima que indica cuánta electricidad puede producir en condiciones ideales también están el voltaje VMP y la corriente IMP que entrega cuando trabajan al máximo el voltaje en circuito abierto VOC y la corriente en cortocircuito ISC muestran los límites eléctricos del panel la eficiencia indica el porcentaje de luz solar que se convierte en electricidad normalmente traerá en sus terminales de conexión unos conectores MC4 que son un poco engorrosos de conectar pero son impermeables así que lo mejor es conectarlo con otros y estos al conector que queramos cuidado porque mi panel tenía los colores de los cables cambiados el rojo era el negativo y a lo que queda es el inversor este es el encargado de pasar de corriente continua alterna de 12 voltios a 220 a 50 hercios el inversor tiene que ser del voltaje de la batería ya que se conecta directamente a esta como en mi caso el BMS de 100 amperios y la tensión de 12 voltios podemos tener una potencia teórica de 1200 vatios entonces el inversor debería de ser de esta potencia pero de potencia de pico normalmente cuando se enchufa un aparato hay una breve subida de potencia por eso el aparato debe de ser de algo menos de potencia porque siempre al conectarlo se produce un pico y el inversor debe de ser capaz de responder a este pico esto es así un poco a grosso modo porque en verdad deberíamos también tener en cuenta la máxima intensidad que soportan las celdas y no deberíamos de hacer que se sobrepasara en mi caso y creo que esto es mucho mejor el inversor es de onda pura esto es la tensión de salida es una onda senoizodal más precisa y de mejor calidad que permite hacer funcionar el extrodomético a motor tal cual la que tenemos en los enchufes mientras que la onda modificada presenta un seneloide escalonado se utilizan para equipos con resistencia así pueden presentar ruido todo esto hay que conectarlo según el esquema unimos la batería al MPPT y al inversor como entrada del panel utilizo un conector de los que se usan en los drones XT60 aunque para probar utilizo este invento en el paler sonar la compro un cable con los conectores MC4 y en el otro extremo un macho XT60 el grosor del cable es 14AWS luego también pondré un conector entre la batería y el MPPT para desconectar el sistema y en su salida utilizaré un conector de enchufe de coche he probado con varios aparatos como un taladro o un ventilador y funciona perfectamente también lo intenté poner en un frigorífico pero ahí si que no pudo encenderlo aquí os muestro como hice la prueba con un ventilador de pie usted puede tener unos 50 a 60 vatios empecé con el nivel más bajo de velocidad y lo subí a la tercero y funciona perfectamente como esto es bastante sencillo para el inversor y la batería probé con un taladro el taladro ya puede tener ya más de 500 vatios de potencia y como se ve en el vídeo pues funciona perfectamente no tengo más vídeos probando otras cosas pero la verdad que me doy por satisfecho con que funcione el taladro aunque en el vídeo parece que le doy unos toques al taladro solo para que arranque si que estuve un tiempo con el botón apretado y funciona y funciona bien pero está bastante bien con el panel solar la verdad que tarda mucho en cargarse el mío no es muy bueno y no lo conseguía cargar en un día también es cierto que no estaba orientado y demás por si acaso le he puesto un conector de 5.5 por 2.5 milímetros para poder cargarlo a la red con una fuente de 12 voltios para evitar problemas con un interruptor conmutador se usará para cargarlo con el panel o con el cargador para las conexiones internas he utilizado cables de 10 y algunos de 14 AWS sería conveniente añadir unos fusibles para controlar la batería o la carga mi caso no lo he hecho lo tengo pendiente porque lo metí todo en una caja que hice con PVC con la idea de colocar el inversor exteriormente atornillado por fuera por esto dejé unos tornillos para conectar el inversor pero la verdad que tener los dos polos de la batería así no me convenció y tengo que cambiarlo este no va a ser mi diseño final y voy a cambiarlo todo tengo que buscar otra caja donde pueda encajar todo mejor pero aquí está el concepto vosotros podéis hacerlo de cualquier otra forma y esto es todo sed buenas y portados bien hasta luego